¡Hey Razers! Hoy en Las Rapidinas, Velvet Team felicita públicamente a Taika Brava y Drag Race México. Suculenta confiesa que su familia no sabe qué hace drag. ¿Se confirma la segunda temporada de Solo Las Más? Sí, Veracruz dice, no todas podemos ser galaparo. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. Para quienes se han empeñado en asegurar que existe algún tipo de rencilla entre las feminosas y las rude girls mexicanas, Acá te traigo lo que recientemente Velvet Team tuiteó, felicitando públicamente a Taika Brava y la producción de Drag Race México. Esto debido a lo bien que ha ido la temporada y lo bien que ha sido recibida por el fandom. Acá te leo exactamente lo que puso. Quiero felicitar públicamente a mi hermana Taika Brava por literal darle corazón y esencia a la casa de enfrente que te dijera. Luchaste por el proyecto y te mereces todo el éxito. Te amo, Máxima. Y también felicidades por tu melocotón. Obvio también a todo el equipo y a mis amiguitis participantes. Y adiós mediante. ¡Wow! En definitiva, cuando las cosas se están haciendo bien, todo suele marchar del mismo modo. Enhorabuena por todos los elogios que Drag Race México y su elenco han recibido en las últimas semanas. Y que se vengan muchas, muchas temporadas más. En el más reciente video de Luis Carlos Garza con Suculenta, la recién eliminada de Drag Race México, ha confesado abiertamente que, a pesar del grado de exposición que su trabajo como drag queen ha tenido desde Toma Mi Dinerita hasta Drag Race, su familia sigue sin saber que ella hace drag. De igual manera, relata un poco del contexto familiar que la ha obligado a mantener esto en secreto. Escucha tú mismo lo que dijo. ¿Tu familia no sabe qué se trata? ¿Tu familia no sabe qué se trata? No. O sea, mi hermano sabe y me apoya completamente. Pero también es un tema como muy delicado porque cuestiones de religión. ¿Sabes? O sea, por parte de mi mamá son mormones y por parte de mi mamá son católicos. ¿De tu papá? Ajá. Entonces, como que siempre es complicado. O sea, como a veces tener una familia tan... ¿Religiosa? Religiosa, con muchas ideas, como cosas que te dañan a ti también. O sea, como que creo que eso es como el punto, ¿no? Cuando tu propia familia empieza a tener comentarios y ya no están padres. Entonces, como fue algo que me pasó a mí, ¿no? O sea, como que yo me alejé de mi familia porque había muchas cosas que no me gustaban. Y que al final de cuentas como que... Pues obviamente te duele, es tu familia, la amas. Y yo la... Yo amo a mi familia, pero también no voy a permitir que una persona hable de mi cuerpo, de cómo me tengo que vestir, cómo hablo, como muchas cosas más. De tu esencia o de tu... Claro, y tú al final no tienes que cambiar por nada, o sea, creo que eso es lo esencial, ¿no? Pero pues... Sí, no sé. O sea, sí me pone chipil, pero también sé que es un proceso. O sea, también a ellos no les educaron como tener a alguien de la diversidad en su familia y más en estos círculos como muy conservadores. Sí, es como... Pues sí. Pues ahí lo tienes. Muchos podrían pensar que la vida de quienes tienen exposición televisiva mundial, como el caso de Suculenta, son personas con suerte y a las que la vida les ha sonreído siempre y que todo les sale bien. Pero no necesariamente siempre es así. Esperemos que algún día su familia se dé la oportunidad de conocer a la gran estrella que tienen entre su núcleo familiar. Hashtag Mucho amor para Suculenta Hace unos días, a través de redes sociales, Carlos provocó bastante barullo con la Instagram Story que puedes ver en pantalla. En la que pregunta al fandom ¿A quién te gustaría ver en Solo Las Mastos? Oh, y con esta simple pregunta, ¿Fue suficiente para que se alborotara el avispero del fandom con toda clase de comentarios al respecto? Desde los que piden que ya no se renueve este formato de La Mastrada hasta los que compartieron alegremente su cast ideal para esta segunda emisión. Pero por supuesto, dejando de lado todo esto, ¿Te das cuenta que con esto están prácticamente confirmando que van a empezar a poner manos a la obra para que la segunda temporada se lleve a cabo? Y por si esto fuera poco, Bruno también alimentó todo esto, lanzando el siguiente tuit diciendo Pues a una nadie se le ha dado llamada para Solo Las Mastos, así que todo puede pasar. Bueno, Solo a una se le ha dicho y me dijo que nos hemos quedado sin palabras. Pues entre más contenido drag tengamos, mucho mejor para nosotros. ¿A quiénes te gustaría ver yendo por su revancha a La Mastrada? Y por último, pero para nada menos importante, la participante de La Mastrada 4, Vera Cruz, dio una entrevista para el canal de César Estrella, en la que entre muchos, muchos temas abordados, confesó su preocupación con la decisión que tiene sobre a dónde llevar su carrera. Pues viviendo en Estados Unidos, tiene como opción audicionar para RuPaul's Drag Race, pero al ser mexicana, también tiene la opción de audicionar para Drag Race México. Confesando que lo que la hace pensar dos veces el intentar en Drag Race México es el hecho de que, según sus palabras, Drag Race México tiene menos alcance dentro del país que La Mastrada, programa en el que ya estuvo anteriormente. Por lo que no está segura de que, al aparecer en Drag Race México, esto le asegure una invitación para ser juzgada por RuPaul en algún Global All Stars, argumentando, no todas podemos ser galaparo. Checa aquí mismo lo que dijo. Pues me gustaría estar en Drag Race. Obviamente me gustaría estar en Drag Race. Tengo la posibilidad de estar en el Drag Race de Estados Unidos, porque digo allá, porque tengo los papeles, o sea, pero solamente he audicionado una vez, fue para la 14, y luego después audicioné para la otra vez que en la otra. Para Drag Race México audicioné para la primera temporada, y sí me... como que me hablaron, o sea, me contestaron y me preguntaron si todavía tenía contrato, y todo así, o sea, vení para ver qué onda, y... pero ya, pues, o sea, llega un momento donde hay un tope. Claro. Y pues nada, entonces... Ah, bueno, para la dos audicioné, entonces ni siquiera sé si... qué tan cerca hubiera estado de... en estas tres teorías. Este, pues vamos a ver. Esa es la que me preocupa que la audiencia, el alcance es como... al menos hasta ahorita, se ve un poquito menos que el de la más draga, al menos en territorio nacional. O sea... Bueno, todas las dragas la más rara tienen más seguidores que las de Drag Race México. Hasta la que gustas. Entonces, yo sé que sí hay una... Es un contenido diferente. Es un... Es público diferente. Es público diferente. Sí. Uno paga y el otro no. Este, pero... es público distinto, es contenido distinto. Pero igual para probar otra toxa, ¿no? No, claro, total. Pero, o sea, a lo que digo es de que no me quiero quedar como el perro de las dos tortas. ¿Qué tal si entras a Drag Race? Ajá. O sea, que te vas a... ¿Por qué Drag Race? Es que se está bien. Es una. Pero, por ejemplo, dices tú, si me sacan el tercer episodio con mi mamá, pues yo no sé qué tal la posibilidad... O sea, I'm sorry, María, pero yo no sé qué tal la posibilidad de que a María le den un up a un other star, a menos que saque su... a... campaña de videos de YouTube y se vuelva la... la draga más popular de esta temporada, ¿no? O sea, no todas podemos ser galabal. Entonces, es como un... Bueno, me arriesgo y me meto y a ver si quedo y cómo me va. O me las sigo... Por ejemplo, me meten en el de Estados Unidos. Mi idea sería que, no sé, el día de mañana lancen el de Estados Unidos, el casting, hacerlo. Y que me digan, precioso, no quedaste y que luego salga el de México y entonces decir, bueno, ahora sí lo mando. ¡Wow! Ella sí que ha pensado en todo. Muy interesante el tema que pone sobre la mesa. Pues a pesar de que, en efecto, Drag Race México puede ser el trampolín para estar algún día frente a RuPaul, en realidad, solo una o quizás dos chicas por cada temporada serán las que de verdad logren alcanzar esta oportunidad. Creo que Vera tiene algunas decisiones que tomar. ¿Qué opinas tú de todo esto? Como ves, no olvides acudir a la grabación de la gran final de Next Top Dragacune 4 este 3 de agosto en el Auditorio Ike Mac de Jalapa, Veracruz. O, en su defecto, sintonizar la transmisión de la final el próximo 17 de agosto en su canal oficial de YouTube. ¿Y tú? ¿Ya escogiste a tu favorita para la corona? Podría ser Alice Matra de Monterrey Minerva Mugler de Las Chuapas o Samantha Denning de Veracruz. Descubre quién de estas 3 superestrellas va a arrebatar la corona de Next Top Dragacune. Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de todo lo comentado por Veracruz. ¿A quiénes te gustaría ver en solo las más 2? ¿Quién crees que sea la siguiente reina eliminada de Drag Race México? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de Icon TV. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!